Con la finalidad de apoyar a las familias más desprotegidas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, llevó a cabo una reunión con más de 32 agentes municipales, con el propósito de difundir la información sobre las actividades de diferentes coordinaciones con que cuenta esa institución. Asimismo, la presidenta del DIF mencionó que esta reunión se organizó para que los agentes municipales de cada comunidad conozcan las funciones de cada área, tales como capacidades diferentes, salud comunitaria, mujeres vulnerables y crecimiento comunitario. Durante la reunión, cada coordinador del DIF municipal explicó el funcionamiento de su área. Alejandra Cruz agregó que se está trabajando conjuntamente con el DIF Chiapas y que es una preocupación de la presidenta Isabel Aguilera de Sabines de brindar apoyo a todas las personas y gracias a su ayuda se realizan programas de apoyo gratuitos tales como deformidades óseas, cirugía correctiva, enfermedades degenerativas. Por último, la presidenta del DIF expresó que en el marco de la reunión que se reforzarán los programas de cada coordinación en todos los núcleos de población vulnerable, esto con el propósito que las personas de escasos recursos tengan el apoyo necesario en esta institución.